Bueno y ahora sí, hablamos de la cumbre de alcalde C40, se realiza en Buenos Aires, Francisco Renicó, subsecretario de Relaciones Institucionales e Internacionales del Gobierno Porteño. ¿Qué tal Francisco? Buenos días. Hola Hugo, ¿qué tal? Me imagino que con gran expectativa para esta cumbre que se realiza del 19 al 21 aquí en Buenos Aires. Sí, sí, una enorme expectativa por lo que va a suceder en la ciudad, por la cantidad de alcaldes que vamos a recibir, por el tipo de temas que vamos a discutir. La verdad que sí, estamos en la víspera ya y con todo preparado. ¿Cuáles son los desafíos y qué es lo que van a priorizar en esta reunión, por lo menos sintéticamente para que la gente esté al tanto? Mirá, vamos a discutir la agenda de cambio climático en las ciudades, o sea a nivel urbano. Y eso en los últimos años se ha vuelto una parte muy importante de la agenda de cambio climático general. Porque como vos probablemente sabés, en los últimos años las ciudades han ido ganando mucho protagonismo en esta agenda, impulsando políticas como algunas que hizo Buenos Aires, como por ejemplo el cambio a iluminación pública 100% LED, la política de metrobuses, la política de movilidad sustentable, la política de reciclado. Entonces a medida que las ciudades avanzan en esta agenda y se ponen más ambiciosas y tienen políticas públicas de mayor alcance, y al mismo tiempo los países en muchos casos no pueden cumplir con los compromisos que asumen o con las ambiciones que se proponen, entonces ahí es donde el rol de las ciudades se vuelve cada vez más relevante, cada vez más visible, y entonces los que discuten las ciudades en términos de esa agenda se vuelve también más importante para la agenda general de cambio climático. Entonces eso es lo que hace importante a la cumbre y eso también es lo que atrae a tanta gente a Buenos Aires, porque vamos a tener alcaldes de más de 100 ciudades del mundo visitando la Argentina para discutir esta agenda, además de 150 intendentes argentinos, funcionarios de organismos internacionales, actos ejecutivos del sector privado y muchos otros actores. Indirectamente, más allá de la agenda prioritaria sobre el tema climático, imagino que es una posibilidad para que Buenos Aires y la Argentina se muestra el mundo, ¿no? Sí, sin duda, coincido 100% con eso. Nosotros, a ver, a nosotros nos eligieron ser sede de esta cumbre porque teníamos con qué, digamos, teníamos un historial de políticas en este sentido que nos ponían en la vanguardia y que nos daban mucha visibilidad. Claro. Nosotros a nivel regional, y Buenos Aires es una ciudad líder, de hecho, Horacio Rodríguez Larreta es el vicepresidente de la Red C40, representa a todos los alcaldes de la región. Entonces, nosotros ganamos mucha visibilidad en esta agenda, hicimos que Buenos Aires sea una ciudad pionera y muy reconocida en la discusión de este tema, y eso nos da una visibilidad internacional muy importante, tal cual. Y beneficia también a Argentina, como vos decís, es un evento que organiza Buenos Aires, pero que beneficia a todo el país. ¿Y esta elección qué fue? ¿Conforme a una votación de los alcaldes más importantes del mundo? Correcto. Nosotros competimos, fue un proceso doble, que ganamos hace un año y medio ya. Por un lado, nosotros preparamos nuestra candidatura, que implica qué temas queremos discutir, qué vamos a ofrecer en la ciudad, y un montón de otras cuestiones, y eso generó una especie de ordenamiento, un ranking de mejor propuesta a peor propuesta. Pero eso no es vinculante, digamos. Se toma en cuenta, pero no es vinculante. Y luego se somete a votación de los alcaldes de la red. Y nosotros salimos primeros en ese listado, tuvimos la mejor propuesta, y además ganamos con mucha diferencia la postulación en su momento. Y la ganamos a ciudades como Madrid, Miami, dos ciudades chinas, Barcelona. Había muchas ciudades compitiendo. Y yo creo que es un logro muy importante, porque además competíamos contra ciudades, muchas de ellas, ubicadas en países desarrollados. Entonces, que Buenos Aires haya ganado es una señal de confianza también, y de importancia relativa de Buenos Aires en el concierto mundial de ciudades. Interesante. Algunas imágenes que vemos de fondo ilustran esta Buenos Aires, que además tiene esa arquitectura histórica, ¿no? Con estilo francés, bueno, tan europeo, que se la ve cuando uno levanta un poco la vista. Y cuando Buenos Aires mira hacia el mundo, ¿qué modelo piensa como ciudad ideal? Sabemos que algunas ideas, sobre todo en materia de reciclaje de basura, fue adoptado, si no me equivoco, el Metro Bruce también, de Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál es un modelo que Buenos Aires mira, entre otros? Hay una idea que muchas grandes ciudades están tratando de adoptar y de adaptar a sus circunstancias, que es la idea de ciudad a escala humana, o de ciudad a 15 minutos. Esta idea de que cada barrio, cada lugar donde una persona vive, debería tener a no más de 15 minutos de distancia todo lo que necesita para hacer su vida, digamos. La idea de hacer grandes traslados, de que haya un lugar donde se trabaja, un lugar donde se va a tener consumos culturales o de entretenimiento, un lugar donde uno tiene su casa, un lugar donde uno va a educarse, es un poco una idea del pasado, digamos. La idea de división de la ciudad como en esos distintos espacios. Hoy la idea que predomina es que lo mejor para el ciudadano, y especialmente saliendo de la pandemia, es que si él no quiere, no tenga que moverse más de 15 minutos del lugar donde vive para hacer cualquier actividad. Entonces, eso implica una transformación enorme. Implica una transformación. Y si tiene que hacerlo, si tiene que trasladarse, mejor que lo haga en transporte público o a través de algún elemento de la movilidad sustentable, como la bicicleta o la caminata misma. Entonces, eso implica un montón de cambios en la infraestructura de la ciudad, implica la revalorización de espacios verdes, implica un montón de cuestiones vinculadas al transporte, e implica también una transformación del Estado mismo. Por ejemplo, la digitalización de los trámites y muchas cuestiones por el estilo tienen que ver con que ya no... Tratar de que no sea más necesario que un ciudadano tenga que ir a una oficina del gobierno ubicada en el microcentro a resolver un problema. Entonces, todo eso es parte de un mismo concepto que se llama ciudad escala humana, ciudad 15 minutos, que está muy vinculado a la agenda de cambio climático. De hecho, el máximo experto mundial en la materia es un francés que se llama Carlos Moreno que va a estar viniendo a la cumbre mañana. La cumbre va desde mañana, entonces, ¿hasta él? Hasta el viernes, del 19 al 21. ¿Y se espera mucha gente? ¿El G20 va a estar, en Buenos Aires, va a estar, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Llena de estos hombres que vienen de todo el mundo con sus comitivas o no se va a notar? Mirá, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se note. Esto no es un G20, la ciudad no va a estar paralizada, pero sí va a haber una enorme cantidad de gente asistiendo. Nosotros esperamos unos mil visitantes internacionales, entre alcaldes, comitivas, invitados internacionales, funcionarios de organismos internacionales, etcétera, etcétera, inclusive periodistas y otros. Y esperamos también muchísimo, por ejemplo, 150 intendentes que también vienen con sus funcionarios. Entonces, en total, creemos que va a haber mucha gente circulando en las inmediaciones del centro de convenciones, que es donde va a suceder la cumbre especialmente, pero tratando siempre, cuidando siempre de disrumpir lo menos posible el día a día de la vida del habitante de Buenos Aires. Francisco, gracias por el contacto. Gracias a vos. Un gran abrazo y un saludo a la audiencia. Hasta luego. Bueno, interesante lo que va a pasar en Buenos Aires del 19 al 21.